Buenas, estamos conversando con Maida Tacoronte, ella es sobreviviente de los lamentables acontecimientos de lo que es conocido como la tragedia del remolcador 13 de marzo, que hoy hace 28 años que lamentablemente aconteció en Cuba. Queríamos conversar con ella, un poco que nos cuente muy brevemente cuál fue su experiencia en estos acontecimientos y saber 28 años después como ella, el significado que le encuentras y bueno, de alguna manera cómo esta memoria se ha mantenido viva. Maida, ¿cómo estás? Bueno, ahí más o menos, porque no es fácil, no es fácil este día. Es un día terrible, sin ninguna duda. Cuéntanos brevemente cuál fue tu experiencia durante un día tan terrible hace 28 años. Bueno, nosotros veníamos hacia aquí, hacia Tierra de Libertad y veníamos en una embarcación segura porque esa embarcación la manejaba un familiar y veníamos seguros porque era una embarcación que estaba segura y estaba todo listo y todo coordinado para poder llegar. Incluso cuando salimos ya nos habíamos comunicado aquí, que estábamos saliendo, nos habían contestado y bueno, nos dijeron cuando nos montamos en la embarcación, dijeron las mujeres y los niños cuando estemos ya saliendo de aquí desde lo que es el puerto, ustedes van a subir arriba. Todo estaba calculado por peso, por espacio, ahí no había nada que, como se decía, que no era el peso que llevaba la embarcación, todo estaba muy bien planificado. Y bueno, cuando nos dijeron que cuando estuviéramos navegando ya, que saliéramos del puerto, cuando le avisaran las mujeres y los niños iban a subir arriba, para tener un poco más de espacio, pero no era que no cabíamos ni nada. Bueno, salimos y al salir, que salió la embarcación, nos dijeron, bueno, las mujeres y los niños que suban, yo fui a subir y mi hermana, que la perdí, me dice, no, no subas, que eso es por gusto, no hay que subir. Yo le dije, bueno, están diciendo las mujeres, todas las mujeres y los niños, y yo voy a subir porque hay que subir. Y bueno, cuando subí, yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Cuando llegó arriba, porque veía una luz un poquito lejos. Y me dice, no, es una embarcación que, una embarcación que quiere saber a ver qué está pasando con nosotros, o a dónde vamos. Y ya esa embarcación, esa embarcación nos alcanzó y se colocó al lado de nosotros. Y bueno, ahí sin preguntarnos ni decirnos nada, ahí sacaron unas mangueras de agua, como de apagar fuego, como de... y nos empezaron a echar agua así, sobre todo a los niños que llevábamos cargados. Y se lo enseñábamos, le decíamos que eran niños, que eran niños, que no eran... Y ellos cogían y a los niños nos apuntaban con los cañones de agua esos. Y muchas personas perdieron los hijos así, porque se los llevó esas mangueras de agua tan fuertes. Y bueno, esa embarcación nos empezó a golpear y a echarnos agua, y arrastrándonos para adentro. Y nosotros, nosotros gritábamos, hablábamos, que nos dieran un chance por los niños, que nos entregábamos, que regresábamos. Pero bueno, nos alcanzó otra embarcación y nos empezaron a dar golpes cada vez que una embarcación de ellos paraba. Comenzaba después la otra, y nosotros, o sea, una por cada lateral, nosotros en el medio. Y así, arrastrándonos para adentro, y golpeándonos, y echándonos agua, y ahí... Después apareció rápido, apareció otra embarcación por atrás, y nos empezó a chocar por atrás. Nos empezó a golpear por atrás, y nos empezó a golpear hasta que... Se partió algo del barco, que es como la popa, como la... Algo de la embarcación. Y ahí empezó el barco a... Ya, hizo como un remolino bien grande, y ahí el barco se lo trabó a aquello. Ya, ahí tratamos de... Yo en todo ese tiempo vi a mi hermana. Mi hermana, en una de las ocasiones, me pidió a la niña, que la niña mía, hoy por hoy tiene 30 años, tenía 3. Y me pedí a mi hija, y le decía, no, no, vengan para arriba, que hay que estar arriba, para que ellos vean que son niños de verdad, para que no nos hagan esto. Nosotros podemos regresar, nosotros podemos... Pero bueno, no, ese no era el objetivo. El objetivo era, parece que allí no quedara nada. Que no quedara ningún niño, que no quedáramos... Y quiero decir que todas las personas que viajábamos ahí en esa embarcación, viajábamos porque estábamos seguros, estábamos seguros, y todas las personas que veníamos ahí, todas las personas que veníamos ahí, adultas, todas éramos profesionales. Ahí no venía ningún vago, ahí no venía ningún delincuente, ahí no venían... Veníamos... Éramos personas sanas, que veníamos buscando libertad para nuestros hijos, y para nuestro porvenir, y libertad sobre todo. Y bueno, ahí se acabó todo aquello, nos hundimos, y estuvimos alrededor de como de 45 minutos o una hora en el agua. Ellos apagaron las luces de los barcos que nos hicieron eso. Allí lo que solo se oían eran gritos. No se oía más nada. Y pidiendo ayuda a todo el mundo, ellos se separaron de nosotros completamente. A esperar, pienso yo, completamente a que aquello se cayera, que aquello se acabara. No que se hundiera, ya nos habíamos hundido, y habíamos algunas personas tratando de sobrevivir, con los hijos en el cuello, y sin podernos agarrar a nada. Y pasaron alrededor, no sé qué tiempo sería, alrededor de 40 o 45 minutos, cuando empezaron a recoger las personas que quedaban de esas mismas embarcaciones. Yo, cuando me trataron de recoger, de verdad que cuando dije a mi hija, que ya yo vi que mi hija estaba arriba, bueno, yo dije, bueno, ¿para qué quiero vivir? Si no veía a mi hermana, no veía a mis sobrinos, no veía más nadie, eran las tres y media de la mañana. Y, bueno, era oscuro arriba, oscuro en el mar. Y bueno, hasta que ya me recogieron, y bueno, y así pasó todo. Cuando me recogieron, me dijeron, ¿está bien, señora? Digo, yo me dio como un ataque de, de, como de ira, me dio por irle para arriba a alguna persona que me preguntaba, ¿usted está bien? Digo, ¿cómo voy a estar bien? Si ustedes lo que acaban de hacer es un asesinato. Lo que ustedes acabaron de hacer fue una crueldad, porque lo que hicieron fue acabar con una embarcación que estaba llena de niños prácticamente. Había niños de MS, niños muy pequeños. Unos se salvaron, otros no. Habían personas que todas éramos personas trabajadoras, ilustradoras, y solo veníamos en busca de libertad, sin tratar de hacer daño a nadie. Porque era lo que estábamos buscando, libertad y seguridad para nuestros hijos. Y que tuvieran un porvenir mejor. Solo eso estábamos buscando, no más nada. También en una de las embarcaciones empezaron a brindarle a mi hija leche y yo no quería que tomara nada. Porque yo dije, si ustedes fueron capaces de hacernos eso que nos hicieron, ustedes son capaces ahora de darle cualquier cosa a la niña. Y tú sabes, y perder la niña. Yo oí en la embarcación que nos recogieron. Ellos nos recogieron porque por atrás se veía una embarcación muy grande. Lucía como yo no la vi. La vieron otras personas con las que hablé. Se veía como un crucero, como una embarcación muy grande. Se veía que parece que estaba como cogiendo películas o cogiendo videos de la situación aquella. Y parece que por eso ellos recogieron a alguna de las personas que quedaban. Porque eso estaba hecho para que no quedara nada. Para que quedara como que la embarcación, como lo primero que empezaron a salir en los periódicos ese día, que la embarcación tenía problemas, que la embarcación no tenía problemas. La embarcación estaba preparada para ese viaje. Incluso nosotros no teníamos que llevar ni pomo de agua, ni nada para sobrevivir en el mar, ni nada si se nos acababa el combustible, ni nada si teníamos que echarnos dos o tres días por ahí. Porque nosotros teníamos alimento y todo para los niños por bastante días. Teníamos reservas ahí en el barco como para un mes. Y bueno, yo lo que quiero decir es que quisiera que este día no se olviden, no lo olviden. Porque es verdad que fue un día muy grande para nuestra familia. Ellos son unos asesinos. Ellos nunca nos dieron, incluso cuando nos recogieron a la casa, avisaron después que estuvimos en el... Después que nos recogen ahí, nos llevaron para las prisiones y nos sueltan por la noche. Y nos dijeron que no podíamos hacer el cuento. Que no podíamos decir nada de lo que había sucedido. Que no se podía hablar nada de... de lo que había pasado. Y bueno, yo le dije, ¿y cómo yo voy a poder llegar a mi casa cuando mis padres me pregunten por mi hermana y mi sobrino? ¿Qué yo voy a decir? No, ustedes tienen que... que hacerme algo para que yo no pueda decirle esto. Lo mismo en mi casa que al mundo entero. Este asesinato siempre, siempre. Yo me quedé sin familia. Pero este asesinato se va a conocer en el mundo entero para que vean el mismo... en el mismo país cómo nos mandó a asesinar. Sin haberle hecho daño a nadie. Lo siento mucho. Y bueno... Sí. Lo siento muchísimo. Sé que ha pasado casi tres décadas. ¿Crees que desde entonces hasta hoy si bien es difícil decir que haya existido justicia, no conozco de alguien que se haya procesado por estos acontecimientos, pero al menos crees que has encontrado solidaridad entre otros cubanos? Bueno, yo realmente... de verdad que lo que siempre he pedido y he querido que no quede olvidado porque de verdad tengo muchas amistades, me quedan algunos familiares aquí. Y bueno, este día para... todos los días son difíciles para nuestra familia y la misma familia de Jorge, las otras familias que somos muchas familias afectadas por esto, ese día. Y de verdad que a todo el mundo le doy las gracias por acompañarme este día de hoy. siempre nosotros vamos a la... admite la caridad. Ya no tengo a mi padre, yo lo perdí aquí, pero bueno, es una cosa que... que mi padre y mi madre me decían que se lo... que eso se lo... que eso se lo... han sido ahora mis nietos para que siempre alguien en este día de hoy quiera siempre algo y por lo menos lo recordara. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo entiendo, Maida. Maida, espero que hoy puedan estar... puedas estar con las personas queridas que se mantienen en tu familia. Con toda seguridad te ofrezco mi solidaridad, mi apoyo. Estoy seguro que de las personas que van a estar escuchando tu testimonio que sin ninguna duda está más allá de lo conmovedor. Y ojalá también que la memoria de este acontecimiento no se desvanezca. Estoy seguro que no será así porque mucha gente han trabajado incluido tú, incluido los otros sobrevivientes con los que he conversado para que esa memoria no se desvanezca. Y tal vez en algún momento haya justicia para esto. Bueno, te agradezco mucho. Por favor, si quieres despedirte de la audiencia que nos estaba escuchando, tienes la última palabra, por supuesto. Bueno, como les decía, yo soy sobreviviente. Me llamo Maida Tacoronte, mi hija también, Milena, es también sobreviviente. Y nosotros perdimos bastantes familiares, perdí mi hermana que se llamaba Marcia, perdí mi sobrino que se llamaba Josel Eugenio, mi sobrinita que se llamaba Carida Leiva y mi otra sobrina que se llamaba Mayuli, que Mayuli era la novia del muchacho del patrón del barco, de Raúl Muñoz. Y bueno, le doy las gracias por que se detengan a escuchar este mensaje. y muchas gracias a todos por dedicar un momento a este día de hoy. Muchas gracias. Y para nosotros. Muchas gracias a ti, Mayuli. Por favor, sí. Ok. Sí, sí, disculpa, te interrumpí. Bueno, no, le doy las gracias y gracias a usted por localizarme. Cómo no. Bueno, gracias a ti. Un fuerte abrazo y espero que puedas estar con tus seres queridos. Bueno, gracias, que tenga buen día. Igual por favor. Gracias.